Hola, mi nombre es Mauricio Peña y ya no soy MauVlogs, pero he vuelto, Mauricio Peña, así que a partir de que me escriban o lo que sea, ya cambié el nombre del canal, etc., pero quiero hablar directo al grano y quiero hablar con un tema en el que me quiero referir a los creadores de algo, así que si tú te consideras un creador de algo, siéntate y quiero decirte algo que me ha ayudado muchísimo y que te puede ayudar a ti también y que si no fuera por eso no estuviera donde estoy ahorita en mi área creativa y sigo avanzando, pero quiero decirles algo. Y en la mañana me estuve preguntando acerca de algo relacionado con los artistas. ¿Tener una cámara te hace un fotógrafo? ¿Tener una guitarra te hace un guitarrista o un músico? ¿Tener una pluma te hace un escritor? Y así ustedes se pueden poner las preguntas que quieran relacionadas a eso. Llegué a la conclusión y me he dado cuenta que no, no es así. Las herramientas que uno tiene no hacen lo que es, sino es la actitud. Hay muchas personas que cuando inician su carrera artística creativa se topan con el problema como yo y como muchísimos, todos, todos, absolutamente todos, con la falta de financiamiento de sus proyectos. ¿A qué me refiero? Me refiero a que no tienen herramientas necesarias para empezar o que no tienen las mejores herramientas para poder empezar a crear. Por ejemplo, yo cuando empecé con la fotografía me encontré con el problema de que yo no tenía una cámara física, una cámara reflex, una cámara con la que yo pudiera tomar fotos y pudiera estar practicando los días y empezar. Así que no me quedó de otra que pues ponerme a tomar fotos con mi teléfono y después dije no me quiero quedar aquí, entonces quiero trabajar y voy a ahorrar para una cámara y ya se la saben esa historia si siguen mis vídeos. Compré la cámara y seguí tomando fotos pero aún así me sentía como deficiente, me sentía como que no tenía las herramientas necesarias, todavía no tenía como que el tope que quisiera tener. Pero me di cuenta que todo ese equipo no me llenaba, me di cuenta que todas las cámaras, todos los lentes que tengo, todo lo demás no hace lo que soy, sino es la actitud que uno tiene. Si tú estás creando y sientes que no vas a poder crear algo, si no estás podiendo trabajar porque no tienes esto, son simplemente barreras que están en tu cabeza, consigue el equipo que esté en tus manos. Más allá, tienes que empezar de cero y es algo que les quiero comentar, absolutamente todos vamos a empezar de cero. Lo que va a definir si vamos a tener éxito en eso es la actitud y qué tanto practicamos y qué tanta constancia hay, no importando las herramientas que uno tiene. Y ese es mi primer consejo, crea con las herramientas que tienes y conforme pase el tiempo de un periodo de uno, dos, tres, cuatro, cinco años. Si sigues con eso, es obvio que vas a seguir avanzando, vas a seguir tanto en conocimiento, tanto en la actitud, tanto en la práctica, pero también en lo material. Otro punto que quiero comentar es acerca de la práctica y lo voy a decir sencillo, practica todos los días de la semana o practica cuantas veces puedas, punto. Otra cosa que quiero comentar hacia los creadores es que tengan seguridad en lo que hacen. Hay mucha gente que cuando les preguntan a qué te dedicas, a algunos les da miedo, como a mí me pasaba que decir a lo que se dedicaban y decirles, pues soy creador, soy artista, porque no es algo demasiado común. Tengan seguridad con lo que están diciendo. Tú mismo tienes que creer lo que eres, tú mismo tienes que tener seguridad de lo que haces en tu trabajo y que tu trabajo vale la pena que la gente lo vea, que tu trabajo vale la pena. Y cuando tengas la seguridad de que tu trabajo vale la pena y que aporta algo que no simplemente a ti te aportas en cuanto a dinero o algo, cuando tengas esa seguridad vas a poder pararte frente a la gente y decir, sí, soy un artista o soy un creador. Y gano dinero de eso. Seguridad. Simplemente eso. La transformación de práctica. Los creativos se estancan en lo que están haciendo, se aburren de lo que están haciendo porque no transforman su rutina, no transforman su manera de practicar lo que están haciendo, su arte. Yo cuando empecé con la fotografía empecé tomando fotos de flores, empecé tomando fotos en mi vecindario, tomándole fotos a mi dedo y pues bueno, obviamente no me quedé ahí, porque si me hubiera quedado ahí, si no hubiera transformado la práctica que es sumamente importante, pues me hubiera estancado y me hubiera aburrido. En el momento que sientas que es tiempo de cambiar, que te estás aburriendo o que ya no se te hace difícil o incómodo, tienes que cambiarte. Y todo es con el fin de no estancarte en tu proceso creativo. Por favor, transforma la práctica y sigue practicando y sigue avanzando. Una persona es lo que es por su actitud y no por las herramientas. Este es el iPhone 5 con el que empecé a tomar fotos y después con el proceso de dos años, con ayudas de gente, con práctica, con motivación y sobre todo con intensidad de prioridad de que me importa esto, de que quiero seguir haciendo esto, cambié a esto. Y es básicamente eso, es lo que les quería comentar. Simplemente sigan haciendo lo que están haciendo y háganlo con la seguridad de que vale la pena. Yo soy Mauricio Peña y nos vemos en la próxima. Gracias por ver el video.